Enisa es una empresa pública que depende del Ministerio de Industria y Turismo, existe desde hace 42 años y el principal foco de trabajo es ayudar a las empresas a crecer a través de una alternativa de financiación que es el préstamo participativo, que puede ayudar a las compañías a diversificar sus fuentes de financiación. El préstamo participativo es una figura que está medio camino entre lo que es el préstamo bancario y el capital riesgo. Frente al préstamo bancario la principal ventaja es que siendo un instrumento de deuda y financiación que hay que devolver no se requieren avales ni garantías, el único avalo garantía es el proyecto empresarial y el equipo que lo lidera y frente al capital riesgo si bien actuamos con una lógica muy próxima a la del inversor privado porque ofrecemos una financiación de confianza, nunca tomamos parte del accionariado de la compañía ni intervenimos en la gestión diaria de la misma, con lo cual somos un socio relativamente cómodo y en este sentido definimos el préstamo participativo como una figura de cuasi capital. La ley de startups se desarrolla en el contexto de una necesidad que había en el ecosistema que era diseñar unas medidas específicamente dirigidas a un tipo de compañías para las que las medidas que existen convencionales para otro tipo de empresas no las llevaban a seguir desarrollándose entonces contiene una serie de medidas sobre todo incentivos fiscales que ayudarán a un tipo de compañías ágiles innovadoras con potencial de crecimiento que se desarrollan de acuerdo a otras lógicas y que necesitan otro tipo de mecanismos para desarrollarse y crecer. La certificación de ENISA es ante todo una referencia de calidad frente a terceros en un ecosistema que no tiene una definición estándar de lo que es una startup y que puede ayudar a ordenar el ecosistema de emprendimiento en España que es tan vibrante. Aparte de eso es la posibilidad también de aplicarse algunos de los incentivos de la ley de startups que se generó para situar España como un país de referencia en emprendimiento e innovación. La Comunidad Valenciana se ha venido consolidando en los últimos años como un ecosistema muy vibrante en todo lo que es la generación de emprendimiento y de compañías innovadoras. Tiene una base, un tejido productivo fundamental en sectores que tienen una larga trayectoria y el emprendimiento innovador al final es la oportunidad de transformar esos sectores y de llevarlos al siglo XXI. Es un ecosistema que está bajo nuestro punto de vista. Nosotros que en ENISA visitamos muchos territorios está muy bien articulado con un conglomerado de agentes que trabajan y colaboran todos con un objetivo común que es posicionar la Comunidad Valenciana en el contexto nacional e internacional como un polo de atracción de talento e inversiones. Desde ENISA no podemos más que felicitar a todos los agentes del ecosistema porque realmente han desempeñado un papel fundamental en esto. En ENISA siempre decimos que lo que hacemos es apoyar proyectos viables, innovadores y con potencial de crecimiento y entendemos la innovación en un sentido muy amplio. Puede ser innovación en procesos, en servicios, en productos, en organización interna, en cualquier aspecto de la compañía. A mí particularmente me gusta mucho una definición de la Fundación Cotec que habla de la innovación como aquel cambio no solamente tecnológico basado en conocimiento no solamente científico que genera un impacto no solamente económico y creo que esta es una definición súper completa y que nos lleva a entender muy bien qué es la innovación entendida en un sentido muy amplio. ¡Gracias!